Estamos en el espacio de entrevistas en esta mañana. Nos acompaña Galo Pupiales, el ex presidente del GAL Parroquial de La Esperanza y está aquí para realizar una invitación importante para que la ciudadanía durante este feriado de fin de año, 31 de diciembre y 1 de enero, acude a La Esperanza. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Y qué ha preparado la parroquia por motivo de estas fiestas de fin de año? Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a este medio de comunicación que siempre han estado ayudando a los gobiernos parroquiares, a las comunidades también. Bueno, nosotros hemos planteado como Comunidad de San Clemente y también con el apoyo del GAL Parroquial la segunda feria artesanal gastronómica y cultural que se va a realizar el 31 y 1 de enero. Bueno, más bien nosotros hemos planteado esto para nosotros, fomentar lo que es la economía, la economía solidaria y también fomentar lo que es productos agroecológicos que lo estamos manteniendo en sí en la parroquia y en la Comunidad de San Clemente. Y también lo que es el turismo comunitario, la gastronomía, nuestras costumbres, nuestras tradiciones como es la música. Y por lo tanto, el día 31 tenemos pues lo que es la feria artesanal gastronómica y en la noche del 31 tenemos lo que es el evento cultural, en donde están los grupos Camari, Rikshari Mashikuna, Amaro, Jailis Guambras y más grupos invitados que estarán en esta noche del 31, un evento cultural en la Comunidad de San Clemente. ¿Específicamente en dónde se va a realizar la Comunidad de San Clemente? En la Comunidad de San Clemente, en el estadio de la Comunidad de San Clemente. Para los ciudadanos que quieren trasladarse pues para ese lugar de acá de la ciudad de Ibarra cogemos la avenida Atahualpa, todo recto y llegamos al estadio de San Clemente. Entonces, ¿en dónde se va a realizar este evento tan importante en los dos días como es 31 y 1? El primero igual vamos a tener lo que son eventos deportivos y también lo que es encuentros de fútbol intercomunales y también habrá eventos muy importantes como es, bueno, vamos a tener un poco la participación de acá de la ciudad de Ibarra, lo que es Motocrux. Entonces, lo que nosotros queremos es compaginar nuestra identidad y también compartir con los ciudadanos de acá de la ciudad de Ibarra. Es la segunda edición. ¿Cómo fue la primera edición? Bueno, en la primera edición pues fue tan importante en donde sí tuvimos acogida la ciudadanía pues más que todo porque tenemos diferentes platos típicos y como también son productos agroecológicos que estamos para expender o para demostrar también y lo que es también en lo que es en artesanías bordado, en cuero y también en madera. ¿Cuántas personas participan en la feria como expositores? Bueno, estamos calculando de 30 personas que van a estar participando en esa feria sanal gastronómica. ¿Esta es una iniciativa de la comunidad de San Clemente? Sí, es una iniciativa de San Clemente y también en coordinación con el gobierno de Parroquial Esperanza. Y también quiero pues en este medio agradecer también a la prefectura, al señor Pablo Jurado y también al señor alcalde, quienes también nos han apoyado para que también se haga de una mejor manera. ¿Horarios? ¿Desde qué hora comienza la feria hasta qué hora se extiende? Empezamos el día viernes pues desde las, ¿cómo es el día 31? Desde las 8 de la mañana estaríamos hablando hasta 12 de la noche, por ejemplo, por el evento cultural. Al día siguiente, el primero igual, desde las 8 de la mañana estaríamos hablando hasta las 7 de la noche, por lo menos. Este evento que vamos a realizar en la comunidad. ¿Cómo aporta el Galparroquial Esperanza a esta? Bueno, más bien nosotros hemos aportado en gestiones, usted sabe pues por el recuerdo presupuestario económicamente, no contamos, pero sí las puertas que nos han abierto en las diferentes entidades a través del Galparroquial. Hemos coordinado y hemos tenido este apoyo, como dije, pues tanto del municipio, del GPI, bueno, otras instituciones como también como acá en los medios de comunicación que nos están apoyando. Es una feria gastronómica, es una feria artesanal y cultural y precisamente nos han traído la comunidad, los habitantes, el dirigente de la comunidad de Clemente y también el Galparroquial, una muestra de lo que usted puede disfrutar este fin de semana en esta feria. Así que, bienvenidos y vamos a disfrutar del arte y cultura en esta mañana. ¡Gracias! 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 Esta, pues, precisamente la música, toda la cultura y todo el arte que ustedes sin duda podrá disfrutar. Agradecemos a los representantes del barrio, de la comunidad, perdón, San Clemente, de la Parroquia de La Esperanza, ya lo sabe, esto más gastronomía, más una feria industrial, más los bordados, más la música que hagamos de disfrutar, todo eso usted podrá ser parte y vivirlo a plenitud este 31 de diciembre y también el 1 de enero en el estadio de la comunidad de esto que es la parroquia de la Esperanza. Invitados a terminar el año con esta alegría y con esta fiesta. Agradecemos al señor Gado Piales, presidente de la parroquia de la Esperanza por la invitación. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.